A partir del 1 de enero del 2025, la cédula de identidad será el único documento que acredite la condición y porcentaje de discapacidad de las personas en Ecuador, por lo que los ciudadanos deben acudir a renovar su cédula en las 191 agencias del registro civil habilitadas a nivel nacional o mantenerse alerta a las brigadas. Para mí es un gusto dirigirme hacia ustedes, soy el coordinador zonal 2 del registro civil en funciones a partir del año 2024 en el mes de abril. Bueno, sobre la pregunta, las personas con discapacidad pueden acercarse a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional, son 191 puntos disponibles, pueden acercarse sin agendar un turno previo y en la provincia de Napo estamos atendiendo en dos agencias, tanto en el Cantón Tena como en el Cantón Chaco. Respecto de su segunda pregunta, tengo a bien informarle que nosotros estamos cubriendo el servicio que demandan las personas con discapacidad a través de la realización de brigadas de cédula. Como usted bien manifestó, el documento o los documentos que fueron emitidos con anterioridad por parte del CONARIS o del MSCP, ya sean carnet de salud o carnet del CONARIS, efectivamente tienen una vigencia únicamente hasta el mes de diciembre, hasta el 31 de diciembre del año 2024. A partir del 1 de enero de 2025, únicamente la cédula de ciudadanía tendrá la validez para acreditar la condición de personas con discapacidad. En ese sentido, y en la realización de las brigadas correspondientes, nosotros solicitamos que las personas que acrediten esta condición, o a través, por ejemplo, de las organizaciones o colectivos sociales, presenten la documentación correspondiente acá en las agencias del registro civil, indicándonos, indicándonos, perdón, datos esenciales o precisos sobre la ubicación donde se encuentra esta persona a ser atendida, el croquis también de ubicación, los nombres y apellidos completos, y también el número de cédula correspondiente. Es así que nosotros podemos precisamente gestionar la visita a través de las brigadas de cédulación. En la provincia de Napo, en los siguientes días, tenemos planificadas dos brigadas, tanto en el Cantón Quijos como en el Cantón Chaco, el día viernes 21 de junio y el día viernes 28 de junio, las cuales van a realizarse en las instalaciones, en las dependencias de los GATS municipales, de los dos cantones respectivamente. En las próximas brigadas que visitarán el Chaco y Quijos, la población deberá acercarse con su documento de identidad. Únicamente con su cédula de ciudadanía, si es que tiene vigencia, o a su vez nosotros, a través de los sistemas del registro civil, corroboramos que la persona efectivamente cuente con la condición de discapacidad. Aquello se ve reflejado específicamente en nuestros sistemas. Cabe recalcar que nosotros estamos devolviendo la eficiencia a la institución, al registro civil, y nuestra prioridad es la atención a los usuarios, más aún cuando aquellos forman parte del grupo de atención prioritaria, reconocido constitucionalmente como así lo son las personas con discapacidad. El tema de costos, si es que la persona acredita tener un porcentaje de discapacidad mayor al 30%, la emisión de la cédula no tiene ningún costo. Si es que el porcentaje disminuye a partir de la cantidad antes señalada, el costo es de 16 dólares por la emisión de la cédula correspondiente. Ah, y otra cosa que es muy importante señalar. Este 21 de junio, la brigada del registro civil estará en Quijos, y el próximo viernes 28 de junio, visitarán el Chaco y en las instalaciones de los gobiernos municipales, actualizarán la cédula de las personas con discapacidad. El registro civil está realizando el acercamiento a los servicios a la población, y es así que tenemos nosotros previstas, previstos, perdón, la realización de brigadas los días 21 y 28 de junio en las instalaciones de los GATS municipales del Cantón Quijos y Cantón el Chaco. Para la ciudadanía, por favor acérquese y obtenga este documento que le va a servir para realizar sus trámites personales. Recordemos que la vigencia del carnet del Conadis y del MSP únicamente tienen validez hasta el 31 de diciembre del 2014. En las agencias a nivel nacional, este trámite se realiza de forma presencial y sin turno. Además, no tiene costos y el ciudadano tiene una discapacidad igual o superior al 30%. Para TV Chaco, Paola Ramírez.